Gracias a todos por suscribirse a mi canal. Hoy les estaré mostrando cómo puedes reutilizar los envases de velas. En vídeos anteriores les he dado varias ideas donde los envases para velas los puedes utilizar ya sea para guardar joyas, también para maquillaje, pero hoy lo vamos a utilizar para macetas, para plantar flores utilizándolo así para centros de mesas o adornos. Ya verán qué bonito va a quedar. Estas plantas que estoy cortando ahora se llaman suculentas y las tengo sembradas en mi patio. Son las que voy a utilizar para transplantarlas en la maceta. Las suculentas son plantas muy fáciles de mantener en interiores ya que necesitan poca agua. Se tienen que regar cada tres o cuatro días. También otro beneficio de ésta es que purifica la energía negativa y la transforma en positiva. Las suculentas necesitan entre cuatro y ocho horas de sol diaria. Por lo tanto si lo pones dentro de la casa trata de colocarla cerca de una ventana o en un lugar donde la luz sea bastante fuerte la mayor parte del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!